Buenas tardes mis amigos, mi nombre es José Vicente Pineda, bienvenidos a mi canal Vicente Jubilación y este es el tópico que siempre voy a hacer incisivo en que nos tenemos que preparar. Permítanme les cuento algo de mí, soy colombiano, estudié en Colombia Biología y Química, fui docente durante 18 años y acá en los Estados Unidos llevo 15 años, trabajé en farmacia durante 14 años y actualmente estoy dedicado a este parque financiero. Con amor, con orgullo, quiero llevarle los mejores servicios como educador que he sido. Esta es mi pasión, enseñar a la gente a ser independiente, a que sea proactiva, a que tenga el juicio crítico. Pero para eso hay que conocer la historia, la historia que estamos acá y es una historia que es vigente para muchos países. El que conoce la historia, el que no conoce la historia está supuesto a repetirla. Si usted conoce la historia puede empaparse más de lo que está ocurriendo en el presente y afrontar el futuro con mucha más fortaleza. El temor actual, hoy en día, y lo digo con voz propia, no es propiamente el terrorismo. Cuando yo traté de subir esta información a este canal, era para abril. Y en abril sucedió lo de Bruselas, los atentados terroristas de Bruselas el 22 de abril. No me pareció coherente hacerlo, entonces por eso me tomé un tiempo prudente. La gente no le tiene tanto temor al terrorismo. De hecho, ese atentado terrorista, en la mente de muchos de nosotros, ya ha desaparecido. El temor de las personas en todo el mundo es, ¿qué va a pasar con mi jubilación? Todos los días es una pesadilla, los que no tienen nada. ¿Qué va a suceder con mi jubilación? ¿Cómo me va a retirar? Ese es el verdadero temor. No es el terrorismo, sino, ¿dónde voy a sacar mis recursos para el retiro? Veo yo la jubilación, ha sido un embudo que nos han hecho nuestros gobernantes. La historia se la puede remontar desde 1903, pero yo, así brevemente, llevamos un paso desde 1929 con, cuando hubo una gran recesión, había 13 millones de personas desempleadas, la mitad de los bancos cerrados, y Franklin Delano Roosevelt, elegido en 1932, afrontó esa recesión de una manera muy frontal y fue como en 1933, exactamente el 5 de abril de 1933, el decreto 1602 determinó unilateralmente que todas las personas que tuvieron oro en sus casas lo debían de entregar al gobierno, a la Reserva Federal, que había nacido en 1903. Y simplemente hizo un canje donde las personas le daban ese dinero y él les daba 20 dólares, o sea, por 5 onzas, 100 dólares. Y era lo máximo que una persona podía tener, y el que no lo hiciera, pues iba a pagar 10 años de prisión, ¿sí? Y de esa manera todo el mundo empezó a dar. Para mí fue un gran presidente en 1935, él diseñó el seguro social. De esa manera, entre 1932, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1944-1945, se alcanzó a recoger 20.000 toneladas de oro, ¿sí? Para esa época, entonces ya se veía lo que era el ahorro, la producción, ¿sí? En esa misma fecha, concomitante, fue la fundación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por el Tratado para Ecton-Woods en 1944. De 1945 a 1971, aquí hubo, se perigieron más por la producción y se usó un canje de divisas. Las reservas federales de todos los otros países intercambiaban con los Estados Unidos sus dólares y Estados Unidos le daba el oro, específicamente Francia, ¿sí? Pero de una manera, me parece a mí muy elegante, donde ellos tenían oro de 20 dólares y lo estaban dando a 35 dólares. De esa manera, entonces, hasta 1771, una bolsa de oro valía 35 dólares. Ya en 1971, el presidente Richard Nixon fue el que cambió ya el oro por dinero de monopolio. O sea, ya esa reserva federal en oro que se tenía prácticamente había desaparecido por tres condiciones. La guerra del Vietnam, donde se fueron 8.744.000 soldados para allá y había que subvencionar la estabilidad de crisis por allá, que correspondía a un quinceavo de lo que había costado la Segunda Guerra Mundial, o sea, 200.000 millones de dólares, porque la Segunda Guerra Mundial fue de 2 trillones de dólares, ¿sí? El otro problema que apuntó Richard Nixon era que había mayor importación que exportación y específicamente de petróleo. Entonces, y esa guerra de Vietnam era el temor de este país al comunismo. Realmente no era comunismo, ¿sí? Lo que ha sucedido es banquismo. Tengo un libro en mis manos, muy elegante, que se llama La conspiración de los ricos, de Robert Kiyosaki. Yo pensaría que es más bien la conspiración del banquismo. Eso es lo que tiene sumido en la pobreza a este país y específicamente desde 1971. Finalizado ya este periodo de empezar a diseñar dinero en monopolio, para antes, hasta 1974, se tenían las pensiones vitalicias. Usted trabajaba para una empresa y trabajando para esa empresa, usted después de 20, 25 años recibía un cheque de por vida, ¿sí? En 1974, Gerald Ford, presidente de acá en los Estados Unidos, entonces él diseñó los planes ERISA, ¿sí? Que eran planes de protección del empleado, los fondos del empleado, que se retiraban, entonces, se cubrían a través de este fondo. Ya después de 1974, entonces, fueron las contribuciones definidas. O sea, las pensiones vitales pasaron a ser contribuciones definidas y ahí fue cuando se creó el 401k, que fue en 1978, y unido a eso las cuentas individuales de retiro o los INA. De esa misma manera se fue filtrando todo, llegando al caso que el mismo gobierno, el 401k, lo que pocos que estaban aportando los empleados, él lo llevó a la bolsa de valores. En otras palabras, eso se llama un sistema Ponzi, o sea, donde la gente empieza a echar, 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 y finalmente, muy poco de lo que usted contribuyó le ha quedado. Y el ejemplo clave se dio en el año 2008. Bueno, para el año 2001, entonces, hay un libro excelente que habla de todas las corporaciones americanas. Para el 2007, entonces, vinieron los préstamos subprime, o sea, donde usted hace un préstamo para una casa, el banco le presta, el banco sabe que usted no va a ser capaz de pagar, y usted tan bien sabe que usted no va a pagar. Pero así es, entonces, la gente se emocionó, y con esos préstamos subprime, se empezó el problema del real estate. Para el 2008, entonces, ya se dio la burbuja del real estate, y se perdieron miles de casas, miles de propiedades, los 401k, también se fueron al piso, y la gente empezó ya a ver que no había ni siquiera empleo. Para tener una idea de lo que es, cómo está la economía en los Estados Unidos, el ejemplo clásico es así, en el 2007, una familia gastaba 5.000 dólares, de esos 5.000 dólares, 4.300 los producía con su trabajo, y 700 los tenía que sacar con una tarjeta de crédito. De esa manera está dividiendo el país, es decir, a nivel micro, lo hago con el ejemplo de 5.000, para el 2016, esa misma familia está gastándose 5.000 dólares, pero de esos 5.000 dólares, solamente está produciendo 2.900, y los otros 2.100, los tienen que pagar con tarjetas de crédito. Lo que tiene sumida a la gente en este país, y piense yo que en todo el mundo, son estos cuatro factores, que son el impuesto, la deuda, la inflación y el retiro. Cuando uno trabaja, estos cuatro factores son los que tratan de cubrir, pagar impuestos, pagar taxes, las deudas que no tiene, la inflación, no es lo mismo con lo que usted compraba ayer, con un dólar, que lo que he comprado hoy, y cuánto voy a aportar para el retiro. La crisis se sigue presentando, ya que para este año 2016, más o menos 78 millones de baby boomers, o sea, las personas nacidas en la Segunda Guerra Mundial, ya se están pensionando, y actualmente solamente, por cada pensionado, hay solamente 3 personas que aportan, para el 2031, van a haber solamente 2 personas que aportan, para esos pensionados, y por lo tanto, para el 2033 colapsará el seguro social, que actualmente se le tiene una deuda de 10 billones de dólares, igual para el Medicare, que tiene una deuda de 74 millones de dólares, sumados entre los dos son 74, que en el mundo accionario, no se alcanza a producir todo eso. Algo de énfasis en estos puntos rojos, que está aquí junto al Social Security, Jim Baker publicó un libro en 1999, donde dice, la realidad del seguro social, la realidad es que hay transformación, hay transferencia de riqueza, y supuestamente colapsaría desde el 2052, siempre y cuando se den, los correspondientes pensiones, o retiros a las personas, con base en los intereses de esos fondos. El otro punto es, lo del 2001, lo de las Torres Semelas, el banquismo es otro punto rojo, y de todo esto que hay acá, el punto rojo grande es el suso. El suso simplemente es, el supremacismo siónico, en otras palabras, es el supremacismo judío. No quiero meterme en puntos religiosos, pero si uno conoce un poquito la historia, se da cuenta que este país está gobernado por israelitas, y los israelitas siempre están pensando, que son, tienen una supremacía. Los gobernantes y los administradores del país, desde la Reserva Federal, y hay muchos que son israelitas, no tengo nada en contra de los israelitas, pero el supremacismo siónico está ahí, y si quieren saber más, ustedes pueden buscar a David Duke, y les voy a ilustrar sobre esto. Supremacismo siónico. Este es el problema. Ahorita, ¿qué soluciones tenemos? En ese tipo de soluciones, si usted tiene un capital, yo digo, ok, para mí hay seis soluciones, no fundamentales, la primera es una solución, yo la llamo el CAP, no la he leído en ninguna partida que me la inventé yo, ¿sí? Y es el cambio de actitud personal, y eso es lo que estoy haciendo yo. Un CAP, hay que cambiar de actitud personal, y lo primero que tiene que hacer es no apropiarse el conocimiento, porque las reglas del dinero ya cambiaron, hace rato cambiaron, y de eso trata la conspiración de los ricos, de Robert Kiyosaki, y la primera regla es, el conocimiento del dinero. Si usted sabe manejar esto, si usted sabe la historia, si usted sabe manejar bolsa de valores, usted puede salirse de esa pobreza, y empezar a buscar su independencia financiera. Para más informaciones, se puede contactar conmigo a mi correo electrónico, upo-1959-yahoo. Vean sus sugerencias, qué tema les gustaría escuchar, que de una u otra manera buscamos gente que, si no lo sé, buscamos que no sepa, para eso estamos, para servirle a la comunidad. Que Dios le pague, feliz tarde, y disfruten mucho.